Jalisco ocupa el quinto lugar mundial y el segundo a nivel nacional en la producción de aguacate Haas, gracias a su calidad y certificación. El aguacate de Jalisco se envía a 23 países del mundo, con grandes posibilidades de seguir explorando nuevos mercados. Jalisco está creciendo principalmente en frutales. El aguacate ahorita es un ejemplo. Gracias al rendimiento que tienen los productores jaliscienses, es posible que en 10 años se produzca igual o más que en Michoacán, el actual primer lugar nacional. Actualmente las hectáreas de aguacate sembrado superan las expectativas. El esfuerzo que hacen los productores para crecer como un gigante es lo que le da a Jalisco el gigante agroalimentario. En el 2012 se cosecharon 40 mil toneladas de aguacate. Para 2015 se alcanzaron las 119 mil 600 toneladas, un incremento de 300%. En el año 2014 se exportaron 28 mil toneladas y en 2015 58 mil. Cada año ha crecido en un promedio de 8 mil. Hoy estamos en cerca de 35, 36 mil hectáreas de aguacate en el estado. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco. Notimex. 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 Gracias por ver el video.